Y seguimos con muchísima fiesta, con mucho carnaval y compartiendo el sonido y la música de las lonjas. Te vamos a presentar todo lo que fue y todo lo que pasó en el desfile de llamadas de aquí mismo de Atlantía. Es una presentación de ZAP. Y contame, ¿te gusta el carnaval, Marco? Sí, me encanta. Realmente a uno le gustaría disfrutarlo más tiempo, con menos responsabilidades. Hay cosas maravillosas como es cuando es el desfile de las comparsas. Canelones además tiene una identidad muy propia. Cada zona del departamento celebra el carnaval de forma diferente a pesar de ser un solo departamento. Hay zonas donde la escola de Zamba predomina, otras zonas donde las comparsas predominan, otras zonas de muy buena riqueza de Murgas. Entonces es un carnaval muy diverso y muy lindo. Yo voy a cumplir casi 37 años de carnaval. Mi compañero también tiene 36. Yo arranqué a los 30 años como electrista de calle Ancha, pero después fui bailarina muchos años. Como ya ahora los años no me dan, estamos haciendo los papeles de abuelos viejos. Y miren qué hermosuras, estamos con las más pequeñas, mi amor. ¿Cómo te llamás? Natalia. Qué lindo que bailás, ¿te gusta el carnaval? A ver, vamos las dos bailando. A ver qué lindo que bailan. Muy bien. ¿Te animás a enseñarle a mi amigo Alejandro que quiere aprender a tocar las lonjas? Ale, veníte que te va a enseñar. Fue una presentación de ZAP. ¡Suscríbete al canal!